la asociación deportiva San Carlos y su proyecto más que fútbol que sigue continuando ahora liderado por don Jorge Camaño que está al frente de este proyecto que se había dejado un poco de lado por parte de las autoridades norteñas y es que se ha firmado a César Arrieta un peleador profesional de la MMA aquí vamos a ver parte de lo que fue esta presentación en el estadio Carlos Igual de Álvarez y para nosotros es un honor muy grande poder informarles y dar la noticia a conocer de que a partir de este momento la asociación deportiva San Carlos tiene dentro de su nómina a peleadores de las artes marciales mixtas dentro de lo que San Carlos ha querido hacer el equipo de San Carlos y lo hemos hecho con otros deportes también es apoyar aquellas disciplinas que no es solo el fútbol que a veces el fútbol acapara mucho y tiene mucha ayuda de patrocinadores y demás pero también ayudar a aquellas disciplinas y aquellos deportistas, acletas que buscan figurar, buscan participar, buscan llevar el nombre de San San Carlos lo más lejos y lo más alto posible. Realmente siento que no ha cambiado nada, la ilusión sigue siendo la misma, las ganas siguen siendo las mismas y siento que yo ya tuve éxito, así me explico, ya yo tuve éxito ahorita sin tantos triunfos y con lo que he conseguido, agradezco lo que hasta el momento donde he llegado agradezco mucho a mis amigos, a mi familia porque es mi familia, a mi mea San Carlos es mi familia, don Jorge se ha convertido también en parte de mi familia y ahora agradecerles a ustedes que me apoyan y que están dando su granito de arena también para que este sueño se haga realidad porque hablo por mi equipo, no solo yo, ahorita soy yo acá, soy el primero en competir pero hay mucho talento en San Carlos y y ese es el propósito de eso, ¿verdad? Y es que precisamente después de firmado la semana anterior, el fin de semana ya el sancarleño César Arrieta ha derrotado a Daniel Rojas, parte de la cartelera que tenía un evento que se ha desarrollado en Curriabad y César Arrieta, el sancarleño ha derrotado al Josefino por decisión en la modalidad de Muay Thai, celebrado en Curriabad, estas peleas empieza a dar frutos, también este apoyo a uno de los nuevos toros así que en buena hora para este sancarleño que empieza a hacerse un nombre a nivel nacional en cuanto al a este tema de combates de MMA y otro tipo también de peleas que se desarrolla en nuestro país.